Casco, guantes, calzado adecuado, un poco de agua y Lucero Garza está lista, como desde hace seis años, para ponerse a rodar. El día de las madres, mi esposo me regaló una bicicleta y pues me fui, me di cuenta que me gustó y desde entonces no, no me he bajado, aquí estoy. Su día comienza al salir el sol. 5.46 de la mañana, organizando desayunos para mis hijas, lonches, mi desayuno. Salimos de la casa a las 7 de la mañana, yo con mi equipo, mis hijas con su mochila en el carro. A sus 30 años, no descuida los detalles, se divide entre lo que más ama, su familia y el ciclismo. Termino el entrenamiento, regreso a la casa, preparo la cena, baño niñas, no sé, sigo con un poco más de la casa y me voy a dormir. La preparación no solo es física, también es intelectual. Quiere ser licenciada en educación física y entrenadora certificada. También las mujeres que nos casamos y que somos amas de casa, también podemos hacer algo más y podemos hacer las cosas bien. Hay días en que tengo entrenamientos entre 80 a 90 kilómetros, o hay días en los que hay que recorrer un poco más, 100, 120, dependiendo de mi entrenamiento. Pedaleando, haciendo lo que más le gusta, fue como Lucero tuvo un nuevo sueño y formó una escuela. Viendo a los niños en la calle, jugando en la bici, pero sin un objetivo. Y mi esposo y yo reunimos materiales gracias a algunos compañeros que me han ayudado, a mi esposo también que ha invertido de su bolsa, comprando bicicletas y haciéndonos de equipo. Invité a los niños a que participaran conmigo y pues vamos a competencias, vamos a algunos cereales, somos invitados en algunos lugares para competir y pues nos va muy bien. Hoy vamos a salir a entrenar a carretera, primero ya saben, un calentamiento de 15 minutos, ya saben las instrucciones, precaución, siempre por la derecha, no se distraigan. Ganadora de campeonatos nacionales, ejemplo a seguir para nuevas generaciones, su pensamiento la lleva lejos. Vivo cada día, muy intensamente, así lo hago y aprendí a disfrutar la vida. Es mi forma de hacerlo, encontré cómo hacerlo. Soy ciclista y me gustaría hacerla mejor. Cada kilómetro de recorrido en su bicicleta es un reto, una nueva enseñanza para Lucero Garza, mujer que con éxito entrena fuerte para llegar a la cima. En las imágenes, Hilario Niño, Andrea González, Fuerza Informativa Azteca.